Música Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, viene mi hijo en el amor. Música Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, me dio un pollo tonto, y también me vi cobalto. Música Le dije tantas tonteras, me fui mi compañera, y no me fui aunque me corriera, viene mi hijo en el amor. Música Música Su corazón, lastimado yo perdió, me indicaba su querido, ay Dios mío, que dolor. Música Música Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, me arrasona por favor. Música 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 Música